Hola, buenas tardes. Estamos aquí en esta charla porque el futuro nos llama. El futuro nos llama y hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el cuidado de la vida y la defensa del territorio. Me interesa mucho a Futuro, a esta organización política local que tenemos en Jalisco. Entonces, pues, como el futuro nos llama, pues queremos invitar a personas como ustedes, especialistas en temas que son de nuestro interés, sobre todo los principios que rigen a Futuro, que ese es el lugar común en el que todos estamos y que habitamos y que vamos a seguir desarrollando nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues, está con nosotros Salvador Herrera, Salvador Herrera que es un urbanista y profesor de la UNAM, que bueno, ahorita damos unos minutos para que él se presente, pero que también es interesante porque aparte tiene algo ahí sobre arquitectura del paisaje, ¿no? Es decir, no solo es construir edificios o caminos o carreteras, sino hay que integrarlos a nuestro lugar, sobre todo con un enfoque más local, ¿no? Local y vegetación, sobre todo que sea de nuestras áreas. Y por otra parte tenemos a Harold Dutón, Harold Dutón que es de acá, está del mismo lugar que yo, de la Universidad de Guadalajara, él está en CUSEA, él tiene algo más sobre políticas públicas, pero sobre todo en gobiernos locales, integrando esa parte, ¿no? Como debemos de, sí, empezar a trabajar y pensar qué es lo que pensamos las personas en nuestros lugares, ¿no? Y qué es lo que queremos, y no que, este, se nos imponga, este, algunas obras, algunos intereses desde la ciudad. Entonces, pues, va a estar muy interesante esa charla. Y bueno, yo soy Leobardo Padilla, soy biólogo, maestro en estudios territoriales, y pues también me gusta hacer cosas enfocadas a medio ambiente, sustentabilidad, y sobre todo desarrollo local. Pues bueno, a ver, comencemos con Salvador, darnos un poquito más para conocerte, Chava. Pues primero, agradecer el espacio, felicitar a la organización por tocar estos temas. Digamos, yo soy urbanista, y pues me presento muy rápidamente aquí con todos los colegas, los urbanistas, digamos, estamos muy preocupados por el desarrollo de nuestras ciudades en México, y me parece sumamente relevante que una organización como esta esté abordando los temas urbanos de punta. Yo me dedico a empujar que las ciudades mexicanas sean menos grises, menos inequitativas, menos dolorosas para la gente, ¿no? Me parece que, salvo algunos mexicanos, digamos, que creo que todavía vivirán en algún pueblito muy lindo, la mayoría estamos viviendo una experiencia urbana que no corresponde ni siquiera al nivel socioeconómico que tiene nuestro país. Otros países de Latinoamérica tienen niveles socioeconómicos más bajos y una experiencia urbana mejor. Entonces, ¿a qué nos dedicamos en donde trabajo y donde doy clases? A cambiar chips de modelos urbanos, ¿no? Y el chip que queremos más cambiar es la adicción mexicana al automóvil, que muchos, el tema del foro es bosques urbanos, pero muchos de nuestros bosques urbanos de los que tenemos en el país se ven afectados por el paso de vialidades, por tanto tema como ahorita acá en Xochimilco, en México, que le quieren construir un segundo piso encima. Entonces, pues eso es a lo que nos dedicamos, lo voy a dejaros. Me encanta estar con ustedes, conocerlos y participar en este foro. Gracias. Gracias, Salvador. Vamos con Jaron. Ya, ¿qué tal? Bueno, pues también definitivamente muchas gracias por el espacio, que también coincido con Salvador, me parece muy pertinente. Y va muy de la mano, creo que del propio futuro, que tiene un árbol como parte de su logo, ¿no? Que me parece algo muy innovador y que es un tema, al final de cuentas, que es sumamente relevante. No nada más en México, ¿no? El tema de cambio climático nos va a tener que hacer reflexionar en los próximos, yo diría que 10 a 30 años, muchísimo de cómo es que queremos construir nuestras ciudades, ¿no? Yo diría que en México en general vamos bastante atrasados. Y hay mucho por hacer. Otras ciudades también tienen, pero hay ejemplos muy interesantes de lo que se viene haciendo en otras latitudes, ¿no? Entonces creo que el hecho de poder empezar a picar piedra, a cambiar chips, yo esa palabra me fascina y la comparto muchísimo, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar chips. Y qué mejor que ya irlo abordando de manera más directa. Entonces, muy agradecido por el tema, que me parece muy pertinente, considerando que las poblaciones en las ciudades cada vez son más grandes, está más concentrado, y por lo tanto requerimos repensarlas, ¿no? Y Salvador, que es experto en economía, seguramente nos va a decir mucho al respecto. Sí, bueno, recordemos el tema, ¿no? El tema es por la defensa de nuestros bosques urbanos. Entonces, a partir de ahí, pues, quisimos hacerles esta pregunta sobre el papel que juegan los bosques urbanos en nuestra calidad de vida. O sea, creo que muchos, o no sé si la mayor población de las zonas urbanas o de las zonas rurales realmente conocemos la cantidad de beneficios que nos dan los bosques, sean urbanos o no urbanos, para nuestra calidad de vida, ¿no? Pero, bueno, queremos escucharlo desde ustedes. ¿Jarol? Yo, bueno, a mí me parece muy interesante este, que podríamos suponer que es como un concepto, no nuevo, pero vamos llamándolo que es nuevo aquí en México, esta idea de pensar en los bosques bajo la posibilidad de que puedan ser urbanos, ¿no? Normalmente los bosques los pensamos que es algo que lo tenemos muy lejos, que están allá en la sierra o están en las montañas, pero no lo hemos, no nos hemos adueñado de esta idea de que por qué no podemos tener ciudades con bosques internos, ¿no? Y que no sean nada más estos bosques que están en las áreas más privilegiadas, ¿no? Creo que el caso de la Ciudad de México sería muy interesante. Ahí tienes a Chapultepec, pero sí, está en un área sumamente privilegiada, ¿no? Nos podemos venir a Guadalajara y tenemos los colomos, que también está en un área sumamente privilegiada, ¿no? Entonces debemos de ir cambiando esta idea de que debe ser mucho más natural el poder tener grandes extensiones, ¿ok? Tal vez no bosques, porque luego los bosques los podemos idealizar de acuerdo a las características geográficas donde vivimos, ¿no? Un bosque en la Ciudad de México seguramente va a ser muy diferente a uno de Guadalajara por la cuestión, y ahí Leobardo, biólogo, nos puedes explicar esta cuestión de que es muy distinto, ¿no? El clima de Guadalajara, por lo tanto, lo que deberíamos. Pero nos debemos de acostumbrar a cómo ciudadanos a exigir que se vayan, yo diría, ampliando y que podamos tener un bosque muy cerca de nuestra casa y no algo que digas, ah, bueno, pues si quieres, pues ahí está, pero tienes que hacer un viajecito, ¿verdad? Cuando no deberían de ser lugares lejanos, deberían estar, no sé, a uno o dos kilómetros de nuestros hogares, ¿no? Muy interesante, este, bueno, vamos con Salvador y yo hago ahí también una pequeña opinión, si me permiten. No, y coincido mucho con Harold, lo que llamamos ahora bosques urbanos, no sé si el nombre sale de la designación que acá en la Ciudad de México le pusieron justamente a Chapultepec y a San Juan de Oregó, no sé cuánto tendrá en el caso de Jalisco la designación de bosques urbanos, que a mí me parece como muy contradictoria, ¿no? Esas dos palabras juntas. Poniendo otro ejemplo de bosque privilegiado, pues Chipinque junto a San Pedro Garza García, lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que obedece un poco a que históricamente, creo yo, pues las clases altas, pues eran las que podían esparcirse, ¿no? Como que el esparcimiento, que cuando tú preguntaste, Eduardo, ¿cómo se relaciona con la calidad de vida? Yo creo que el esparcimiento, y más el esparcimiento natural, el ambiente natural es un derecho de la ciudad, ¿no? Un derecho del habitante urbano, o un derecho humano, podríamos decir. Entonces, ese derecho a esparcirte a un ambiente sano, ahora que en la Ciudad de México, en la Constitución, nos pusieron derecho a un ambiente sano. Entonces, pues estos espacios naturales o naturalizados dentro de la ciudad, pues son ese primer cumplimiento, ¿no? A tener un derecho a esparcirte, sobre todo considerando que, pues, la vivienda en México en promedio, pues rondará los 50, 55 metros cuadrados, para familias de 4, 4.5 habitantes, ¿sí? Dependiendo de las ciudades, quizás en el municipio de Guadalajara ya bajó a 3.8, así, pero en Tlajomulco, creo que anda como en 6 el promedio de habitantes por vivienda, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto de la razón de existir de estos espacios, ¿no? Poniendo al ser humano un poco por delante en términos de la lógica como surgieron. Pero hoy en una lógica de siglo XXI, donde el ser humano tiene que ponerse un poco detrás, siento yo, de lo que hizo en el siglo XX, pues los bosques urbanos son los que permiten la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Si logramos que sean, en lugar de con espacios delimitados, se vuelvan sistemas, ¿no? Considerando los ríos, las barrancas, los arroyos, todos estos espacios que podamos renaturalizar. Entonces, por ahí quedaría en esta primera intervención. Muy interesante, ¿no? Entonces rescatamos que los bosques no tienen que ser espacios alejados de donde vivimos. Y por otra parte, porque justo nos dan esa cuestión de recreación, ¿no? De disfrute de las cuestiones naturales. Recuerdo un trabajo que hice con jornaleros de la GABI y preguntaba que si tenían tiempo libre. Y ellos decían, pues que sí, porque su tiempo libre lo dedicaban a irse al campo, ¿no? Seguían trabajando ellos, pero lo dedicaban en el campo. Y es lo mismo cuando un habitante de una zona urbana, pues quiere tener tiempo libre y se va a recrear a un espacio natural. Pero acá, entonces, los que estamos en zonas rurales, pues lo disfrutamos siempre, ¿no? Quiere decir que siempre gozamos de esa parte. Y bueno, como biólogo, pues también recordar que los bosques pues nos permiten recargar mantos acuíferos. Los bosques, ahora en este tiempo de cambio climático, pues donde tenemos bosques, espacios, pues a su alrededor se logran tener hasta 2 grados centígrados menores. Un ejemplo es el ITESO y sus alrededores, ¿no? Con lo que tiene, pues goza de esa calidad de clima. Luego la otra, pues dispersar contaminantes, ¿no? Dióxido de carbono. Y pues bueno, podemos ir sumándole mucho, sumándole todos esos beneficios que justo nos entregan para mejorar o que sea más digna nuestra calidad de vida como está reconocida dentro de los derechos humanos, ¿no? Desde los derechos humanos y se vuelve a recuperar en nuestra Constitución como un derecho a espacios dignos, pero que nos permitan calidad de vida. Entonces, pues, creo que nos vamos con otra pregunta que es más de reflexión, pero bueno. Pero antes de ir a la siguiente pregunta, hay algo muy interesante. Digo, los bosques, en efecto, traen toda esta cuestión de poder ayudarnos a esparcirnos, a la diversión, a tener estos, pero también va mucho más allá. Cuando estamos hablando de bosques urbanos, ¿ya? Te voy a poner unos ejemplos muy interesantes, ¿ok? Si tú tienes un parquecito chiquito, ahí nada más en la cuadrita, donde seguramente tienes una cancha de fútbol o de básquetbol o la combinación de todo ahí, ¿verdad? Y es lo único que hay, pues, ahí, digamos, es el único espacio donde puede convivir la gente. Ahí van a tener que convivir los adultos mayores, que seguramente no van a querer porque van a decir, es que vienen los, pues, vienen los jóvenes y ellos vienen a sacar toda la adrenalina, ¿verdad? Y las mamás dicen, yo quiero llevar a mi niño de tres años, pero también están estos jóvenes que están sacando toda la adrenalina, entonces no podemos todos convivir ahí. El hecho de tener estos bosques dentro de las ciudades nos ayudan a ampliar la diversidad a distintas personas, es decir, le abres el espacio a los adultos mayores, le abres el espacio a los menores, le abres el espacio a las parejitas, o sea, si estás una parejita en un parque muy chiquito, pues, ay, a ver, aquí, pero en un bosque que hay más, le permites la cierta privacidad y algo hasta bien interesante que tiene que ver con seguridad social, con la seguridad ciudadana, le permites un espacio a lo mejor al que se va a echar, a veces algo de droga. Bueno, y ahora, y recuérdeme que ahora, pues ya, ya se lo van a poder echar más libremente, ¿no? Entonces, tú no quieres, o sea, tú como papá que vas con tus niños, no quieres tener, pero ya un espacio más grande le permite al otro irse, mira, aquí puedo estar y no molesto a nadie, ¿no? Entonces, lo que logran estos espacios es que permiten una diversidad de convivencias sin estar todos empalmados. Salvador, como estaba diciendo ahorita, a ver, estas cajas de zapatos en las que estamos cada vez o en los departamentos cada vez más chicos, pues no puedes hacer ahí todas estas actividades, necesitas poder hacer. un espacio público. Entonces, esa es otra función que para mí es sumamente importante y ahí es donde tiene que intervenir forzosamente el estado, el municipio, ¿ok? No es algo que se pueda dar de que, ah, yo Harold Luton digo, pues voy a poner un jardín muy grande, ¿cuántos metros puedo aportar? Entonces, el papel del estado, ¿ok? municipio o del estado, digamos, del gobierno estatal es fundamental en las ciudades, ¿eh? Aquí. Yo creo que más adelante hablaremos de esa responsabilidad, ¿no? En quién recae. Pero ahora, una pregunta cuando me pidieron que fuera el que coordinara este panel, pues yo, yo pensé, dije, a ver, ¿debemos conversar sobre defender o conservar los bosques de la ciudad? ¿o pensar en los bosques como un principio para ser ciudad? Si ya hablamos de todos esos beneficios que nos tienen, entonces, ligado con la temática, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién primero? Yo pienso que defender los existentes es algo, digamos, una exigencia a hacer, pero no nos podemos conformar con los existentes, ¿no? sino que debemos de transformar la ciudad para que, si bien quizás no a la escala de un bosque urbano, pero la ciudad cambie, ¿no? Algo que va a comentar se relaciona con lo que acaba de decir Harold, además de estos espacios para que convivan las personas que no pueden hacerlo en su casa por sus tamaños, etcétera, también es para que convivan las clases sociales y eso en México es súper necesario, ¿no? Está esta, por ejemplo, el tema de, digo, muy político quizás, etcétera, pero los campos de golf que han quedado dentro de las ciudades, ¿no? Ya vieron lo que pasó en Tijuana, muy extraño, etcétera, mucho trasfondo político, pero en Bogotá también se hizo esa parte, ¿no? Que el country club quedó en medio de la ciudad y el alcalde Peñalosa dijo esto debería ser un bosque urbano porque ya quedó adentro de la ciudad y lo siento, ustedes, o sea, sí es cierto, es la clase más adinerada, etcétera, pero hoy tienen un emplazamiento vital en medio de la ciudad, esto necesita hacerse público, entonces, me iría por ahí, Leobardo, en tu pregunta, o sea, ¿qué hacemos? O sea, no sé cuántos clubes de golf hay allá en Guadalajara que pudiéramos reconvertir a los que subanos y ya los golfistas se vayan unos kilómetros más afuera, además de que el golf creo que es un deporte que tiene que considerar mucho su sustentabilidad, pero por ahí pensaría. Antes de que entre, Harold, déjame completar, ¿no? en mi pueblo vinieron como especialistas del área de arquitectura sustentable, bueno, haciendo algunos proyectos para recuperar el río que atraviesa por el centro de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, los chicos, a mí me pidieron que comentara sus proyectos y los chicos no se animaban como a quitar espacios, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, oye, ¿y por qué no quitas esta colonia que está sentada en un área federal que cada año en tiempo de lluvia se la lleva o pasan, se inunda y tenemos consecuencias que atentan también contra su vida misma? Y entonces, ¿por qué no pensar en retirar esos espacios y convertirlos en otras áreas de amortiguamiento para el río, ¿no? Justo va con lo que acaba de decir Salvador. Entonces, pues está interesante esa parte que también soy, formo parte de ella. Mira, algo muy interesante en la defensa. Yo, digamos que sería un crítico en esta cuestión de la defensa, pero en este, en este aspecto. Es que no deberíamos de tener que estar luchando tanto, ¿ok? Es un desgaste brutal. Lo podemos ver, a ver, voy a poner varios ejemplos aquí en esta zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Uno, tenemos lo de Santanita, Hills, ¿no? Sí, qué bueno que hubo grupos ciudadanos que se organizaron, que lucharon, que hicieron una defensa muy férrea, pero realmente la autoridad, o sea, se tardó muchísimo en poder responder y poder tomar de la mano y decir, vamos juntos, ¿verdad? O sea, fue un desgaste brutal. El caso de Colomos, ¿ok? Donde había un académico de la Universidad de Guadalajara que estuvo durante años, años, luchando, llevaba documentos, él tenía que cargar junto con otras personas toda esta defensa hasta que por fin al gobierno se le dio de decir, pues, vamos a entrar a ayudar. Ahí es donde yo diría, necesitamos un cambio, o sea, eso es fundamental, un cambio donde la autoridad sea la que lo impulse. Lo que acaba de decir ahorita Salvador, por ejemplo, con este Enrique Peñalosa, ese es el cambio, tienes una persona que está ya en una situación de poder de toma de decisiones donde empieza a decir, pensemos en cambiar nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que debemos empezar, se tiene que empezar a dar, ese chip se tiene que cambiar con la autoridad. Entonces, ha habido mucha, ha habido distintos grupos, aquí en Next Week ha sido también sumamente interesante, digamos, la lucha de grupos, de ciudadanos, de colectivos, pero la autoridad ha sido, pues, por decirlo, no voy a decir que tibia, ha sido realmente omisa en decir, yo lo voy a tomar, además es un derecho, como ya lo hemos comentado, por lo tanto, yo tengo la obligación no nada más de protegerlo, sino de garantizarlo y de promoverlo, ¿no? La autoridad debería de estar, ¿ok? Pensando en decir, ¿cómo voy a crecer los bosques urbanos? ¿Cómo voy a, ampliar mis áreas? Que es algo sumamente complicado, ¿verdad? Luego podemos hablar un poquito más en detalle de qué opciones o por dónde. Otra vez, Salvador, con su experiencia, podría decir, bueno, a lo mejor por aquí pudieran ser algunas acciones muy interesantes del gobierno, ¿no? Pero es el que debería de estar empujando y decir, bueno, tengo este plan a 150 años, ¿verdad? No es algo que se va a dar en forma inmediata, pero sí que va diciendo de cómo vamos a ir avanzando en transformar nuestras ciudades, nuestras megápolis con cuatro millones y medio de habitantes para ofrecerles estos espacios dignos, grandes, estamos hablando de muchas hectáreas, ¿no? Que pueda estar más interconectado para, no nada más para la gente, sino también para la diversidad de la flor y de la fauna que tengamos en nuestro territorio, ¿no? Ahí lo dejo porque sé que van a tener que decir muchas cosas también. No, pues interesante, sí es cierto, creo que casi por lo regular en la ciudad y los biólogos o los ambientalistas casi partimos o de la academia o de la sociedad civil, ¿no? Entonces, siempre en contra de las autoridades, entonces son muy pocos casos donde la autoridad decide entrarle y recuperar espacios o no solo recuperar, sino crear espacios, crear nuevas áreas de bosques. Por ejemplo, en mi municipio el 70% es área de cultivo, caña, el sur, agave, el norte. Tenemos menos del 10% de bosque de pino encino y luego el bosque caducifolio, el que le llamamos seco, pues como pensamos, tenemos ese chip que no nos sirve, pero sin embargo como biólogos sabemos que es el bosque más diverso donde ocurren mayores cuestiones de vida, de organización, pues lo quitamos, ¿no? Lo quitamos y plantamos agave. Lo mismo pasa en las ciudades, queremos edificios, queremos edificios, tenemos esta grande área verde parque, pero bueno, viene cierto desarrollo y queremos mejor un espacio, no un edificio. Entonces, pues bueno, nos surge esta otra pregunta, ¿desde dónde se debe dar esa defensa legal y política para la conservación de esos espacios, de esos bosques que están dentro de la ciudad? En este caso. Ay, Salvador, bueno, a ver, háblanos de tu experiencia como urbanista, porque yo te puedo decir cuáles son las instituciones y cómo deberíamos de esperar que se comporten las instituciones, ¿verdad? Digamos como el ideal, que relativamente, digo, cuando hablamos de ideales es más fácil hablar, ¿no? Pero, a ver, Salvador, tú que has estado ahí, eso es muy interesante, a ver, como urbanista y los conflictos, las dificultades o retos que tú has visto y dijeras, bueno, ahora esto lo tengo que hacer macro, porque no estoy yendo sobre un espacio de, hombre, no son dos mil metros cuadrados, ¿verdad? Estamos hablando de espacios más amplios. Guau, pues varias cosas. Antes de este último punto, Harold y Leobardo, me conecto con lo que cerraste tú, Leo, porque está esta idealización del bosque, ¿no? Que tiene que ser verde, bonito, que tenga ardillitas, cosas así, que viene de nuestra imagen un poco, pues medio anglosajona del bosque, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que desde replantear eso, porque en muchos de nuestros territorios desérticos y tropicales no se no se valora su contexto ambiental justamente porque no es el pasto verde con las florecitas y este, así como lo vemos en las películas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, ya en términos de planeación urbana, la ciudad de Phoenix, que no, la pongo muchas veces de muy malos y dos, tres cositas buenas, pero tiene su montaña protegida ahí en medio entre Phoenix y, ¿cómo se llama? Scottsdale y esta montaña que se llama algo así como camelback, no sé qué, algo de camello. Es un desierto, pero lo han protegido también que está cuidadísimo, es un jardín ese desierto, ¿no? Está los cactus así impresionantes, los aguayos, etcétera, en medio de Phoenix y lo que más me sacó de onda es mexicanos, chihuahuenses, yo fui el director del implante de Chihuahua tomándole, qué bonito, y yo, es lo mismo que tienes en Chihuahua, nada más que allá lo tienes lleno de basura y no lo cuidas y le echamos el cascajo, etcétera, o sea, entonces los chihuahuenses ahí tomándose fotos con el desaguayo, entonces creo que por un lado pasa por un tema de cultura ciudadana, de replantear, o sea, de retomar lo que es nuestro valor ambiental y darle el peso que tiene hacia nuestra vida cotidiana alejándonos de las, de los, de los, de las imágenes digamos que nos vienen de películas y todo esto, eso por un lado y luego pasando a la parte pues más oficial, digamos, creo que necesitamos encontrar nuevas figuras para crear áreas abiertas para el público, áreas abiertas, en primeras pues luchar que no estén bardeadas como Chapultepec acá que pues tiene horario, o sea, este, eso me molesta mucho que estos grandes espacios, por la propia inseguridad que vive el país, pero yo también a veces pienso si estuvieran bien iluminados en algunos puntos, etcétera, bien monitoreados, a lo mejor serían un factor de bajar la inseguridad, ¿no? La gente iría, podría hacer reporte en la noche, también ocurre, pero ¿quién promueve estos bosques, ¿no? O estos espacios naturales y yo creo que ahí es donde también deben de surgir iniciativas ciudadanas, este modelo de área de conservación de propiedad privada o de propiedad comunal en donde un ejido o un rancho de un privado pues puede abrirse al público con cierto programa de manejo, ¿verdad? Y dar un servicio público, un servicio ambiental también por su ubicación. Entonces, creo que debemos de pasar y ojalá que en la plataforma de futuro sea mucho eso, a que la población no dependamos de que haya un ambientalista en el gobierno para que sucedan las cosas, ¿no? Sino que tengamos más canales para que sucedan y no solo sea la iniciativa de la autoridad que no resto para nada su obligación de hacerla, ¿no? Pero creo que podemos abrir más canales. Ay, bueno, esto se pone aquí interesante, ¿no? Y esa es la parte difícil. Una nada más quisiera, y me gustó mucho Salvador lo que dices de que podemos sumarlo a qué nos dan los bosques urbanos, es que nos ayudan a construir justo lo que dijo Salvador una cultura ambiental, ¿no? Entonces, eso puede ayudar muchísimo a que como ciudadanos conceptualicemos nuestros espacios de manera muy diferente a como los vemos ahorita, y eso creo que sería un gran beneficio, ¿no? El crear nuevas figuras legales, sí, es un reto, y creo que pudiera ser un camino, habría que ver cuáles, para mí, yo creo que uno de los caminos que debería de ya estar dándose, es este, vía planes, planes parciales, ¿no? Pero sí se requiere también que el funcionario público tenga muchísima más sensibilidad en temas ambientales. Ese chip sí lo necesitamos, Salvador, aunque quisiéramos, a mí me gustaría decir que no, pero se requiere. Sí, sin duda. Te voy a poner un ejemplo, el CIAPA en Guadalajara es terrible, no tiene, o sea, no tiene ni un solo programa, esa es la agencia que se encarga de administrar el agua y el drenaje, no tiene ni un solo programa de sustentabilidad, pero todos los que están adentro, no les pasa por la cabeza. Pura perforación de todos. Exacto, si quiero ser muy ingenuo puedo decir, pues es que no tienen la formación y no se han preocupado en decir, bueno, pues vamos contratando uno al menos, ¿verdad? Se requiere empezar a que sí haya alguien con esas visiones y en puestos de toma de decisiones, eso es fundamental. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, en Zapopan, ¿ok? El presupuesto participativo pudiera ir encaminado en este camino. Bueno, si uno se fija los proyectos que hay para este año y seguramente va a ser igual para el año pasado, todos tienen que ver con banquetas, calles y alguno que otro parque, ¿verdad? Pero principalmente son calles y banquetas. Urbanización clásica. Ajá, es clásica y además no son opciones de la gente, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran oportunidad yo creo de empezar a decir a la gente, bueno, vamos poniendo, no se trata que voy a llenar todo de bosques urbanos, pero una opción al menos, ¿no? O sea, si están presentando 20, 20 calles, 20 banquetas, pues sería muy positivo ver que también a través de ese canal se empezara a dar dinero, ¿no? Es decir, pues vamos a tener, porque se va a tener que o comprar, la idea de comunal pudieras darse, no sé qué tan sencilla es, pero empezar a, ya no a comprar reserva urbana para construir, pero comprar reserva, que ya no va a ser urbana, va a ser más bien reserva adentro de la ciudad para crecer los bosques urbanos. Eso a mí me parece que sería fundamental, no va a salir este, ¿cómo se llama? barato, pero si le ponemos números de cuánto se está gastando actualmente en construir calles, o sea, se van hasta, Guadalajara gasta aproximadamente mil millones de pesos al año, ¿no? Pública, obra pública, Zapopan ha de estar igual, al año, si estamos hablando de, de, ajá, si estamos hablando de una administración de tres años, estamos hablando de tres mil millones de pesos. Yo pensaría, Javier, nada más quería también repensar el concepto de obra pública, porque está totalmente asociada a la urbanización, a lo gris, lo verde pareciera que no es obra pública. Pero eso es más avanzado, eso que estás diciendo me gusta más todavía. Guau, eso sería fantástico, ¿no? De que pensáramos la obra pública como obra verde. Pues sí. Es buenísimo. Nunca se me había pensado, nunca me había cruzado esa idea en la cabeza, ¿eh? Como que pensamos que la obra pública tiene que llevar trascabos, aplanadora, revolvedora, cuando puede llevar semillas, puede llevar otras cosas. Sí, muy interesante. Por ejemplo, un dato que me encontré por el programa de ordenamiento del arbolado urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, en el 2018 hicieron un conteo, porque casi está al 100%, como de un millón cien mil árboles. Un millón cien mil árboles para una zona metropolitana con casi cinco millones de habitantes. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa, no? Y entonces, donde topa todo es en que en el diario hay una calidad de aire muy, muy, muy mala, ¿no? Padecimiento de agua, agua potable, este, el arbolado se está muriendo, porque, pues, es poco para las grandes cantidades de aire contaminado, pues, se pone, se pone problemático. Entonces, pues, bueno, casi se nos va el tiempo y vámonos con otra pregunta y que va relacionada con lo que acaban de decir, ¿no? Porque tal vez sí tenemos como principio la parte de hacer ciudad pensando en esa obra verde, pensando en los bosques porque nos dan, nos mejoran nuestra existencia en esa, en esa ciudad. Entonces, ¿podríamos pensar en bosques urbanos productivos? Y entonces, darle un giro desde la primera con la última pregunta que tuvimos. Sí, yo, o sea, pienso que los ciclos se están uniendo, ¿no? el ciclo natural, digamos, con los ciclos, digamos, de la vida urbana que antes se concebían totalmente en los espectros opuestos del desarrollo, pues, ahora el mismo, digamos, o retos que enfrenta nuestro planeta, pues, ha hecho que estos ciclos se entiendan como uno mismo, ¿no? Sobre todo en las áreas urbanas. Entonces, sin duda, creo que puede haber una parte de, no creo que todo, para producción de diferentes tipos. La captación de agua de lluvia me parece de las más necesarias, pero con todo a lo asociado, no nada más que esté ahí el suelo, pero agricultura sostenible, entre otras muchas cosas. Pero a mí me preocupa, antes de ponerle más funciones a todo esto, es cómo financiar que esto suceda. porque no va, no va a suceder por decreto, o sea, digo, yo, yo pensaría como tú, Leo, de ojalá esta colonia no estuviera aquí y pudiéramos recuperarla, pero eso cuesta muchísimo dinero y lo que decía de los campos de golf, pues, es un, un tema muy casuístico, ¿no? Porque, pues, ya está ahí ese suelo libre. Pero creo que la pregunta es cómo financiar que haya estos sistemas verdes en la ciudad y ante la situación que está viviendo México de descapitalización de la, de la hacienda pública, así, de forma impresionante, ¿no? Entonces, creo que el debate que se tiene que dar en estas oportunidades de partidos tan, tan, digamos, tan, tan progresistas es el financiamiento de lo verde, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? Porque, pues, veníamos del siglo XX que era a partir de las externalidades, pero, pues, las, las externalidades ante una masa de tanta pobreza que tenemos en México, pues, no, es muy difícil pasar esa, de esa ecuación, entonces, la verdad, ahí es donde estoy más preocupado, ¿cómo vamos a financiar la sostenibilidad en México, en Jalisco, en Guadalajara, con la base tributaria tan endeble que tenemos? Además de que, de lo poquito que llega, pues, mucho se, se va a otros fines. Entonces, ahí es donde creo que, que, que está, me radica mi principal preocupación en el financiamiento. Sí, creo que siempre el con qué, con qué lo vamos a hacer, este, pues, es de pensarse mucho, ¿no? Pero, yo quise hacer un proyecto, ese, algo que le llamé el bosque de los valles, y, pues, bueno, este, pudimos conseguir árboles, pudimos, el espacio ya se tenía, pues, era un espacio, sin árboles, que había sido un espacio de cañas, de cultivo de cañas, pero, pero bueno, este, a través de donaciones, de algo, pudimos rescatar ahí algo como de mil, mil doscientos árboles, que, sobre todo, se pensó en una forestación con una cuestión educativa, pensando en un arboretum, con, este, árboles endémicos, que ese propio vivero los estaba produciendo, pero, entonces, que la cantidad de beneficios, porque el principal ahí era incidir en cambiar el clima, ¿no? Un espacio con un sol muy abierto, muy tajante, que, que las personas, lo mínimo que querían estar era fuera de, de las aulas, fuera de, de los techos, entonces, pues, de ahí, pensando, en esa parte, como ese museo de árboles, pues, quisimos incidir, ¿no? Y ahí, pues, la búsqueda a través de, de ciertas donaciones para este pequeño proyecto, digo, en estos espacios más grandes, pues, sí, este, surge esa pregunta, el cómo, el cómo financiarlos, pero, pero creo que se gasta más en cemento que, que en plantar árboles o en planear ciertos espacios. Entonces, podríamos... La calle pavimentada, pero, pues, mucha gente en las ciudades de México no tiene su calle pavimentada. Entonces, o sea, es un principio como de urbanización, o sea, el problema es ese en México, ¿no? Que tenemos todavía la cuota de subdesarrollo con la cuota de sustentabilidad. Entonces, nos juntaron dos cuotas tremendas que, que hacen pesadísima la carga para el desarrollo del siglo XXI, ¿no? Ay, mira, bueno, a mí sí, el término de productividad, digo, está bien, pero creo que es muy retador, hay que tener mucho cuidado porque luego creemos que la productividad nos tiene que dejar algo, ¿verdad? Es para hacer algo. Yo diría que los bosques, sí, brindan servicios ambientales y eso, si a eso nos referimos por productividad, pues están siendo productivos, ¿verdad? Mucho va a depender de qué tanta área estemos hablando, ¿no? Sí, también. Esas cuestiones, una, creo que los biólogos pueden ayudar muchísimo mejor para ir buscando como, cómo le damos ese balance, ¿no? Y es algo que no se hace de la noche a la mañana. Yo por eso diría que es una visión mucho de largo plazo y hay que irlo construyendo así como por bloques, ¿no? ¿Cómo financiarlo? Difícil, pero obviamente no es de la noche a la mañana. Los presupuestos participativos pudieran ayudar. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, hay un fondo metropolitano que se ha dedicado nada más a gastar otra vez en obra pública, en esta obra pública tradicional. Yo creo que otra vez podemos abrir el espacio para decir, bueno, algo de ese dinero se va en este sentido, ¿ok? Y es un fondo metropolitano, no es un fondo municipal. Entonces, presupuesto participativo, fondo metropolitano y el gobierno del estado, pues definitivamente tiene que poder ir manejando presupuestos que nos permitan crecer, ¿verdad? adquirir la superficie para ir creciendo o ir creando de alguna manera bosques urbanos dentro de las zonas metropolitanas. Como el caso de Guadalajara, yo diría, a lo mejor los municipios más pequeños no tienen ese problema porque están tan cerca ya, digamos, de sus espacios naturales que tendrían otros problemas de decir, bueno, es que todo está sembrado como pudiéramos. ahí a lo mejor para un municipio va a ser más difícil pero el estado pudiera intervenir para decir cómo le vamos dando a ciertos espacios que estaban de agricultura a protegerlos para tener corredores que pudieran ser bosques si es que la zona es de bosque o desierto si es una zona de desierto. Espacios naturales. Sí, aunque mira, bueno, yo hablo desde mi espacio donde estoy del arenal que estamos aquí a 15, 20 minutos de periférico entonces tenemos como empresarios que tienen predios a los márgenes del bosque de la primavera y entonces que han empezado a destinarlos a espacios de bosques productivos pino en específico pero que entonces pues siguen cuidando esa área de amortiguamiento porque están entre la parte urbana pero también los límites del bosque de la primavera entonces pensar todas esas franjas pues pueden empezar a tener esta parte digo, ya dentro de la ciudad pues sí tendríamos que pensar en qué espacios están libres como si hubiera un campo de golf por ahí Ya encontré uno ahí muy céntrico en su ciudad Ah, así es está bien bonito y uy pero a lo mejor poder decir vamos a abrir ciertos espacios para que queden como bosques y conservando a lo mejor ver de qué manera se hace esa dualidad nada fácil nada fácil nada fácil son retos pero que que justo creo que estos espacios nos ayudan para tener la opinión de especialistas de expertos como ustedes ¿no? pues muy contento muy contento de estar con ustedes el tiempo se nos ha ido ya vamos un minuto con pasadito pero pues hacer un recuento entonces creo que pues no no nos queda duda de que los bosques nos dan calidad ¿no? calidad y dignidad para estar donde vivimos día a día después pues encontramos que sí que no pues tenemos que defender lo que tenemos pero que tenemos que pensar en la ciudad y en los bosques en los bosques para ser ciudad como un principio y después pues que tenemos que cambiar ese chip pero yo creo que lo tendríamos que cambiar desde este niveles este educativos desde la primaria escolar empezar a cambiar a construir ese amor ¿no? sobre todo ese amor por no solamente por las personas por nosotros como nosotros sino por todas las otras especies por también lo que no tiene vida el agua el aire y por último pues el reto ¿no? el reto para conseguir desde donde podríamos financiar estas posibilidades posibilidades de crear nuevos espacios verdes pues muy agradecido con ustedes Harold con Salvador por por atender este llamado de futuro Jalisco por darnos estos estos pinceladas de lo que podríamos hacer ¿no? me encantó esa parte de cómo si es cierto que los mexicanos vamos a áreas desérticas y pensar que nosotros aquí tenemos los nopales los agaves y no los utilizamos para tenerlos como y defenderlos ¿no? de tenerles ese cuidado sino al revés les cortamos las púas lo que nos estorba o simplemente los tiramos entonces pues mucho que aprender mucho que hacer y pues muchas gracias y ojalá y nos podamos encontrar otra vez no pues gracias gracias por el espacio este un gusto conocerte Salvador y bueno coincidir en estos espacios y Leo muchas gracias por por irnos guiando en esta en esta plática hoy de bosques urbanos igualmente un placer gracias Harold con gusto en conocerte muchas gracias por la moderación y gusto también en conocerte y gracias a el espacio que brinden me parece fundamental discutir estos temas no recuerdo esto antes en en otro escenario entonces es fabuloso que aborden estos temas que sean punteros que sean que empujen la discusión pública eso me parece vital trascender porque esta discusión que tuvimos hoy se centró en la oportunidad o sea bosque urbano como esa oportunidad de hacerlos no como no como los problemas ¿no? el rezago sino entonces me parece coincido mucho con ese tema de ir empujando los temas de vanguardia y que padre que este y los demás que tengan foros pues sean así de interesantes y productivos y que la agenda de futuro jale a mucha gente que jale a mucha gente que entienda las decisiones y renuncias que tenemos que hacer con nuestro estilo de vida del siglo XX dominado por el interés privado hacia el siglo el estilo de vida del siglo XXI que debe estar dominado por lo público y lo ambiental y esa renuncia es interna no nos los va a imponer ningún partido o ningún gobierno sino cada uno cada uno de nosotros muy bien muchas gracias un gusto y un placer un placer Gracias por ver el video.